Hola que tal a todos soy REGSTOR y este es un nuevo gameplay y si por si acaso no soy Optimus ProLine y bueno hoy día voy a hacer un pequeño gameplay de lo que es Transformers Rides of the Dark Spark que significa ascenso de la chifa oscura y bueno de que se trata este juego de que consiste entre una secuela de serie de las películas que eran Transformers Dark of the Moon y la serie de videojuegos consiste en Transformers War of for Cybertron y Transformers Fall of Cybertron las que se llevaron a cabo simultáneamente y bueno en el argumento de este juego se los iré contando poco a poco bueno voy a contarles el argumento para que salgan de dudas de una vez o sea el juego comienza con un meteorito púrpura misterioso que está a punto de chocar contra la tierra y los autobots llegan al lugar del accidente y Optimus ve una antigua reliquia cybertroniana llamada Spar oscuro y la antítesis de la matriz de liderazgo mientras que la matriz te otorga sabiduría el Spar oscuro le da al usuario la capacidad de doblar el universo y sus habitantes a su propia voluntad los autobots tratan de derrotar a los mercenarios que defienden a la reliquia pero no logran detener que Love Don't escape con la reliquia Megatron envía a Softwaite, Starscream y Softwaite a la bóveda de Crystal City para encontrar la Spar oscuro ya van a ver más adelante que yo hago distintas misiones con distintos personajes con el fin de acabar con los autobots de la faz del universo se encuentran con una fuerte resistencia de los Insecticons Softwaite se encuentra con el Insecticons Hardshot, Kickback y Sarshot que ellos aparecen en la segunda mision que es en el segundo gameplay que voy a subir entonces, tras derrotar a Softwaite los convence para unirse a la facción Decepticon el equipo llega a la bóveda que está acostumbrada por los antiguos guerreros después de derrotar a los guerreros el grupo considera que se necesitan llaves para abrir la caja fuerte una vez que se recuperan todas las claves, la bóveda se abre después escapan a través de una puerta justo antes de que se cerrara y bloqueara bueno, como pueden ver en la primera mision que voy a hacer voy a jugar con un personaje que es como que algo chilo no sé, o tiene complejo de chilo, no es mentira nada no, nada que ver, sino que voy a jugar simplemente con un personaje que se llama nada más y nada menos que Drift bueno, y sus poderes se basan en la siguiente manera de que es un autobot, se transforma en un auto y bueno, cada vez que toma este Q, él se va a convertir en un ninja va a sacar su poder y va a decir Sayonara bueno, aquí podemos apreciar a las fuerzas enemigas que van al lugar del accidente para proteger el Spark oscuro y bueno, ahí estamos viendo las fuerzas enemigas y estamos esperando que se haya para actuar sigilosamente ahorita vamos a correr, 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 correr para transformarnos en un autobot para acelerar, nada más lo que necesitamos es aportar el click derecho y para disparar, solamente disparamos y acelerarnos aunque no me gusta esa forma del auto, siento que mejor andarlo normal y bueno, lo divertido de esto es que necesites algo de adrenalina para alguien o sea, no hay forma de auto, no hay forma de reformer y bueno, el objetivo de esta misión es que tu actúes sigilosamente aplicando Q y bueno, como se van a dar cuenta, voy a matar a Q y voy a matar a ese maldito y voy a ir sigilosamente por la parte de atrás y atacar como un cobarde al maldito este es como si, una caja de trofeo o algo así, lo que te dan solo matarlos con ataque, golpe a golpe y bueno, se vale golpearlos así de frente y todo o si no, haciendo el movimiento especial de este que es con Q y bueno, me gusta más el movimiento especial con Q porque es más rápido lo que debemos ser algo es precavidos al momento de que no nos lastimen tanto porque si no lastiman, morimos, o sea, morimos y somos totalmente desconectados y bueno, el siguiente es after Q, 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 Q y bueno, la idea a mi era tratar de encontrar todos los tanques de combustible pero no encontré siempre en los cuantos entonces, ya además ahora encontré los afiches de publicidad totalmente anti alienígena y bueno, como se dan cuenta, a veces apresar Q, Q, Q y no funciona hay que tener su energía totalmente llena y... o si no, enfrentarlo a cada rato así de frente golpe a golpe y bueno, ahí vamos al segundo tanque de combustible y bueno, creo que por ahí había otro y se me escapó, no recuerdo al fondo hay uno más y bueno, vamos a... no olviden que nosotros siempre retagamos la munición ya que aparece, entonces aquí no vamos a utilizar la munición porque ustedes no te darían el trofeo o el logro, como ustedes quieran decirle y bueno, ahí vamos a atacarlo de frente porque... yo iba a disparar, pero me da miedo a que Dishar salga ahí el objetivo con X que no ha podido pasar tal cosa no es que esperen la munición, sino que quiera ver si me dan un pequeño bug o algo así por el estilo... o un Ixtor... no sé, ¿no? y bueno, aquí estamos viendo unos vagones y aquí vemos que tenemos que apostarlos y... seguir adelante seguir adelante... ojalá que adelante haya uno más y bueno, vamos a ver... dice que estos protocolos, no sé qué vaina hay que moverse rápido, los más rápido es posible y bueno, ahí encontramos otro más hay que apostar él y lo siguiente que vamos a hacer es... encontrar nuestra hermosa y querida... no sé si voy a cambiarla o no la cambio yo la dejo así misma no sé, pero esta arma me gusta bueno, pero para qué voy a hacer eso si ni siquiera voy a utilizar el arma solamente voy a utilizar QQQQ y hacerlo añicos rápidamente a estos tipos para así pasar más rápido a la misión y llegar a donde quiero y venga rápida esta misión y bueno, ahí fundo de espalda sigilosamente voy a meter a los demás a los demás guayitos hay que también matarlos, sigilosamente iedzia, jagença ojalá que aquí salga Loli ogillo, no? dios, falle dios... de verdad que... toma, toma, toma no 21T это burla entonces... Otra vez Q dios, casi que no me hattencionada pero me ha funcionado Hay que tratar de no gastar energía está funcionando mucho malo como Q otra vez Q dios, toma en combo con lo... entonces... estamos aquí, en una maniera que es esto, hasta que me disparan, maldito, allá veo que va otro, allá veo que va otro, van dos, dios, ahí atrás hay uno escondido, dios como de rojo, cu 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 cu, como maldito, toma, bueno vamos, otra vez me están disparando, que déjeme empezar a descansar, dios, 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 hay otro más, hay otro más, toma, toma 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 y de paso q tambien jaja dios no me deja de descansar dios aunque sea dejenme respirar un momento dios dice que he ganado el equipo de bronce mi hoja esta a la altura bueno lo que pasa es que he abrostado tantas veces q que dice ahi que mi hoja esta a la altura entonces he sabido defenderme he ganado aunque sea un logro bueno aqui estamos en otro lugar aqui vamos a encontrar mas poderosos y bueno que carajos es esto hay manes mas grandes que igual lo voy a asesinar y en combo de doble bueno ahi miramos a unos transformers que vienen a ayudarnos o no se que carajo vienen a hacer dios dios quiero mi camaro quiero mi camaro jaja bueno ahi voy ahi voy me lanzo al vacio me lanzo al vacio y voy a con los autobotos ok q q q azote de soldados con lanzacohetes o si voy a derrotar a 100 soldados y bueno mi idea es volverlo lo mas rapido posible para asi llegar al punto mas rapido de spank de donde se corta el spank y bueno el spank oscuro jaja bueno y aqui 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 vamos a tirarnos rapido y voy a tratar de moverme rapido dios no me puedo mover rapido algo me pasa creo que me estoy acercando al spank oscuro jaja al servo de spank oscuro tira nada entonces veo que sale una cinematica ahi estan los autobots aprobots y bueno ahi miramos el spank oscuro la chispa oscuro jaja y bueno ahi miramos que estan reaccionando y que dicen que eso es mas que un arma eso es la bomba osea eso es lo maximo el maximo poder y ahi ven que llegan los insecticons o como se llame o los malos o los malditos jaja mira no son los insecticons bueno lo que se que son los malos jaja y bueno ahi miramos que llegan y bueno ve su sagrada y hermosa chispa oscura sus hermoso dark spank y bueno ahi bajamos y vamos a pelear hasta lo maximo para llegar y obtener nosotros la chispa oscura bueno voy a seguir tratar de utilizar Q para no romper el descorte izquierdo solamente he utilizado Q para defenderme no he utilizado nada de balas ni armas ni nada por el efecto solo Q Q Q bueno ahi voy a ver si hago los dos dios tomen 2 3 dios que malditos soy no se deja kill build en forma de robot a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y ahi vienen mas vienen mas iba a utilizar de alarma pero no rompería mi record de esto lo que le hice aquí y bueno ha sido menor voy a ver si encuentro mas estos malos vio que paso el robo bailando Q Q Q Q Q oh si ya esta la es para la altura de un paulo en la pala oscura y no se que ya ya se le hizo una cinemática y vemos al malo autobots creo que son los insecticos jajajaja y bueno ahi vemos que esta regateando el precio por un objeto que se ha encontrado y Optimus le dice que no es un objeto de regatear y que se tome esto en serio y que por favor le devuelva la Sparoscura o la de su lugar entonces se ponen a discutir y dice que cuál es el precio que él paga y a Optimus le molesta eso, que él ve eso como objeto así, como cualquiera lo puede usar entonces él lo que hace es ponérselo y aumenta su poder y bueno ya mencioné lo que la Sparoscura hacía, que es aumentar los habitantes y listo ahí vemos que Optimus iba a saltar y todo, pero hace como que algo estático y los detiene y los deja en el aire, sin gravedad alguna y bueno, ahí vemos que su nave se acerca y vemos que él se va, como que aquí no ha pasado nada y se va con su sagrado Spark oscuro, su Dagger Spark y Optimus ve que no puede hacer nada, entonces lo único que hace ahorita es decir holy shit man, holy shit entonces ahí vemos a Drift que le da mucha rabia a eso y bueno, le dice cobarde, no huyas cobarde entonces Optimus se coge la cabeza y piensa y dice y ahora qué vamos a hacer eso ha sido todo amigos, espero que le den like y no olviden suscribirse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!